Instagram. Gol de Nacional, Felipe, Felipe, Felipe Carvalho, el capitán Carvalho, el veinte Carvalho. La pelota vino sobre el área, Treza lo había tenido, Silva lo había evitado, derivó para Lozano, sacó centro, Sigliotti, Moncelio, el pase a Carvalho. Y la definición del veinte dentro del área, Nacional había salido con una presión asfixiante sobre la última zona de Boston River. Y logra Carvalho meter en el arco, entre el guardameta y el par izquierdo, tempranero desde los vestuarios, a los dos minutos, la bajó Sigliotti, definió con zurda Carvalho, ya gana el gol surocero. Señores, Nacional ahogó desde el inicio a Boston River, que comenzó su relato, Marcelo Sanzó. No podía salir por la presión de Nacional. Lo tuvo Treza, la tapó Silva, el balón fue para Lozano, la jugó hacia el medio, el pase allí de Sigliotti y luego la tocó allí, Moncelio, para que en definitiva, con un remate corto, Felipe Carvalho logre un tanto que le va a dar una mayor tranquilidad a Nacional. Señores, mejor arranque para Nacional lo podía tener. A los dos minutos se pone ventaja con una presión alta que ejerció el tricolor en la salida mismo del equipo de Boston River. La robó Lozano después de que Treza fallara. Mandó el centro, se la dejaron para Carvalho, que de zurda remató como venía. Lo dejó sin asunto a Silva para que Nacional, desde el arranque, ya esté ganando un a cero. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta. A ver qué hace Felipe, va a ir Carvalho de derecha. Tremendo esto, a los siete minutos se cobró el penal. Estamos en 16 casi de esta primera parte. Y estamos en ida y vuelta. Primero Sigliotti y después Castro. Y ahora está Felipe, será la vencida. ¡Carvalho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Felipe Carvalho! También hay golazos de penal. Poca carrera, fuerte arriba. Al ángulo superior derecho de Silva. El pobre Silva, que esta vez no pudo. Nacionalmente el segundo. Lo pieta del capitán de Felipe Carvalho, 16. Nacional, 2. Con Tonriber, 0. ¡Carvalho lo hizo! Esto le costó a Nacional convertir este penal. Tres veces debió ejecutarlo. Bien hecho esta vez por parte de Carvalho. Inantajable, arriba. Ahí no le llega ningún arquero. Pero, aparte, había que afirmarse y ver si la pelota podía ir cerca del centro. Pero arriba fuerte. ¿Qué es como hay que tirar un penal cuando vos ves que te lo atajan dos veces por los costados? Fuerte y al medio, ¿no? Categoría de Carvalho para rematar el penal. Poca carrera, pierna derecha, fuerte arriba. Inatajable para Silva. Para que Nacional, en 8 minutos más tarde, pitado el penal, marque el segundo. Empieza a dejar ventaja al tricolor. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Viene pelota para Camilo Cándido. Cándido va tirando sobre la izquierda para Lozano. Va a aguantar la pelota a Lozano. La va a dominar Lozano. Lozano va tirando para atrás antes. Antes Carvalho. Domina Carvalho. Sale bien Carvalho entre dos. Vienen levantando la pelota. Muy bueno para el Castro. Allá corre Castro. Puede ser el tercero peligro de gol. Pizarra y a Castro es idiote. ¡Tres al gol! Gol de Nacional Alfonso Treza. El floridense Treza. Una jugada con tres hombres que pisaron el área. Le llegó a Castro por la izquierda. Llegó hasta el fondo. Mandó el centro en paralelo a la raya menor. No pudo Gigliotti empujarla sobre el arco de Silva. La pelota siguió de largo. Treza controló y se llenó la empaina. Tiene derecho de gol para poner en los 45 al liquiriqui del partido. Va a sobrar un tiempo en el Juan Antonio Lavalleja de Flores. Treza hizo un gol y es noticia. Nacional tres. Boston River cero. Alfonso Treza el gol. Y qué bien le viene al floridense. Porque el déficit de él era justamente la culminación. Ahí le habló Gigliotti. Justamente a propósito de eso. Que ubicó bien esta vez el número 19. Tras el centro de Castro que no pudo conectar en el sector central Gigliotti. Una muy buena jugada de Alex Castro por el sector izquierdo. El centro Gigliotti que no llega a tres. Aparece en el segundo palo. Dominó. Le pegó de sobre el pique entre las piernas de guardameta Silva. Para poner el tercer tanto de este encuentro. Era más nacional. Está bien. El tricolor ha tenido efectividad. Las pocas veces que llegó concretó. Es otro colazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Diecisiete minutos tenemos. De esta segunda parte. Van a jugar por intermedio del futbolista número 18. Uy, la perdió Boston River en salida. Y se viene Nacional. Tres atacan. Dos defienden. Se va para Zabala. Si terminan bien es el cuarto Zabala. Gol. 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 De Nacional Zabala. Le dejaron el caramelito. Se equivocó en la salida al conjunto de Boston. La perdió Rodrigo Pérez. Y en el momento en el que Boston River era más. Aunque no había logrado vulnerarlo Martín Rodríguez. Cuando pasan estas cosas en salida. Lo terminaba pagando caro. Se equivocó la... En la salida Boston River. Controló la bola. Gigliotti fue para Zabala. Participó Castro. Y Zabala sacó un derechazo inapelable. Abajo contra el paro. La pelota llegó a dar en el caño derecho de Silva. Se metió adentro. Es el cuarto de Nacional. A los diecisiete. Zabala lo hizo. Nacional cuatro. Boston River cero. Estupenda maniobra de Zabala. Aprovechó que se cruzaba delante de él hacia su izquierda. Giliotti que por derecha estaba tres a jugadores a los que atendió la defensa del conjunto de Boston River. Y sacó un disparo seco, fuerte, bajo. Que pegó en el parante derecho y se metió en el arco Nacional. Si ya lo tenía el partido prácticamente ganado con este cuarto gol, lo lo elguida. Una buena jugada de Nacional presionando en la salida. La perdió Boston River. La recuperó Zabala. La recuperó Zabala. La remató abajo fuerte. Seco contra el parante derecho. Palo y gol para liquidar por completo el asunto. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Pero parece claro, ¿no? A mi entender, el penal es claro. Por eso Cristian Ferreira está guardando simplemente que se lo confirmen desde el barrio. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vendrá Carvallo y ahora no se puede demorar tanto. La verdad es imposible. Ahora Ferreira, que ya le podía haber dicho a Silva mucho antes que fuera a la raya y que no se adelante, recién ahora le avisa. ¡Viene Carvallo! ¡Gol! De Nacional Felipe Carvallo de derecha. Al palo derecho del arquero Silva fue para el otro lado. Nacional marca el quinto a los 35 minutos. Carvallo en su cuenta personal tiene tres. Nacional cinco. Boston River cero. Aquí en Flores. Demasiada ventaja para el tricolor esta noche. Buena ejecución de Carvallo. Fuerte bajo sobre el parante derecho. Qué bien le viene a este jugador haber hecho tres goles esta noche ante un rival como Boston River. Porque no estaba jugando en el nivel en el que él podía hacerlo durante toda la temporada. Una buena ejecución de Carvallo de pierna diestra al palo derecho del golero que fue hacia el izquierdo. Para marcar el cinco a cero. Una amplitud en el resultado tal vez no reflejada tanto en el juego. Pero Nacional había sido mucho más que Boston River a pesar que en el segundo tiempo el equipo Sastre tuvo oportunidades de descontar. De contragolpe lo líquida Nacional hace rato. Ya con el cuarto gol estaba liquidado. Nacional abrocha tres puntos importantes. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando 14.70M con un equipo de otro planeta. Bueno, va recuperando la pelota Carvallo. Carvallo para Zavala. Zavala viene con balón dominado. Picó Campo. Viene para Fagundes. Balón para Fagundes. Está el gol de Ocampo. Lo hace Fagundes. Golazo. Gol. Gol de Nacional Fagundes. Que pudo haber jugado para Ocampo. Una pelota que puso Zavala. Que entró muy bien en el partido. Claro, con el equipo rival. Ya extenuado. Ya físicamente. También agotado. Ya mentalmente. Con la guardia baja. Pero no hay que quitar remérito a este gran pase de Zavala para Fagundes. Y la espectacular definición del número 32 ante la salida del arquero. Picándole la bola. Es el sexto de Nacional. Fagundes lo hizo 38 minutos. Nacional 6. Boston 0. Allí un pase notable en profundidad de Zavala para Fagundes. Fagundes vio a Ocampo a su izquierda. Le parecía que podían cobrarle fuera de juego si le pasaba la pelota. Esa fue la explicación que le dio Fagundes a Ocampo después de convertido este sexto tanto. El Nacional ha tenido en Zavala un jugador muy interesante. El técnico cree que ha perdido velocidad y que por eso el lugar de él es ahí atrás del 9. Más que jugando por banda como lo hizo en el comienzo de su carrera. Entró de muy buena manera Zavala en el partido. Le metió un gran pase a Fagundes que marca su tercer gol desde que está en primera división. Gran definición del 32 que entró por Gigliotti para poner un 6 a 0 en un compromiso que parecía mucho más difícil en el principio. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Por Cristal relata Marcelo Sanzó comentan Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga.